Música 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 El lluvio desecho, en fin, que nada me muestra llorando de pena por ti. Dígame la fuerza, le dice que quiero, que no se morir. Tienes ganas de estupir de la cara, que ganas de las caras, que ganas de poder ir a la cara. Dígame la fuerza, le dice que quiero, que no se morir. Tienes ganas de poder ir a la cara, que ganas de poder ir a la cara. El lluvio desecho, en fin, que todas las caras, que ganas de poder ir a la cara. Lo que tiene es que mi alma Me suena malo y me quiero Me pasaste por la espalda ¡Bravo!